¿Qué es la voluntad política? Si la figura de mesa técnica, de comisión, fue una figura que le hizo mucho ruido y generó tanto ataque mediático al extremo que la Corte de Constitucionalidad decide dejarla sin efecto, eso no limita las facultades, las competencias, las obligaciones que tenemos como diputados del Congreso de la República para seguir abordando los temas que interesan a los guatemaltecos. Y para reunirnos cuantas veces querramos, no necesitamos un documento, así que esta ocasión yo he tomado la iniciativa y el liderazgo de invitar a todos los señores diputados que deseen participar en una reunión del día de hoy. Porque si tenemos prohibido reunirnos como diputados para abordar los temas de interés de los guatemaltecos, yo diría con todo respeto, este Congreso de la República no tendría razón de existir. ¿Y no sería mejor tal vez enviarlo a alguna comisión para que, pues una comisión ordinaria de trabajo como por ejemplo Comisión de Economía analice la propuesta diputada? Sí, pero las comisiones están limitadas a un número específico de integrantes, 21 diputados. Sin embargo aquí podemos incluir a todos los diputados que nosotros querramos. De lo acordado en la primera plenaria fue que el trabajo de comisiones se va a realizar los días miércoles de cada semana, pero a través de este tipo de convocatorias podemos reunirnos dos o tres veces de cada semana para abordar una ley que es tan importante para los guatemaltecos. No existe dentro de la ley del organismo legislativo restricción alguna en cuanto al número de veces que podamos reunirnos con los señores diputados para discutir todos los proyectos, todas las iniciativas que interesan a los guatemaltecos. Es la función más sagrada, más democrática que nuestra constitución y la ley del Congreso de la República nos obliga y nos faculta como diputados. Así que yo no veo discusión alguna sobre reunirnos como diputados porque al final es el diálogo, es el consenso, no a través de teléfono, pues no a través de una plataforma digital, sino aquí en este espacio físico para discutir los temas y encontrar los consensos que nos permitan avanzar en una agenda legislativa que beneficie a todos los guatemaltecos. Es decir, entonces que cualquier diputado pueda acercarse hoy a conformar esta mesa de trabajo. Por supuesto, cualquier diputado puede integrarse, está abierta la convocatoria, la invitación para integrarse y abordar y ser partícipe de esta discusión de alto nivel que estaré dirigiendo el día de hoy. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!